Por tierra de Mexicali Es nacido en Mexicali, 100% cachanilla Tenía que heredar la sangre, hijo de buena semilla Su padre fue un gallo fino, eso nunca se le olvida A pesar de ser muy joven, Gerardo es hombre de honor No quiere ni lo respeta, pues le sobra el corazón Las mujeres lo idolatran, entregándole su amor Alfredo el Feyo le dice, a Manuel y a Federico Hay que cuidar a Gerardo, para que nada le pase Hay que evitarle un dolor, a nuestra querida madre Gerardo es hombre derecho, de su adivido orgulloso Tiene muy buenos contactos, para realizar sus negocios Dicen que es el punto clave, de un hombre muy poderoso Gerardo dice a Gabriel, como es hombre de confianza Creo que tenemos problemas, de que alistando la raza Ya sabes lo que hay que hacer, con todo aquel que se raca Ya me voy y ya me despido, pero téngalo presente Que Gerardo es poderoso, y cuenta con mucha gente Y aunque nunca lo presume, yo sé que es hombre valiente Que Gerardo es poderoso, y cuenta con mucha gente